Uruguay, que comparte el grupo con Portugal, terminó empatando 0 a 0 con Corea del Sur en un partido que fue muy chato, no dejó mucha cosa, pero quiero hacer el análisis táctico, todo lo que dejó las curiosidades, cómo fue Uruguay, es para preocuparse de 0 a 0 o es solo el inicio, hay cosas interesantes o no, esta generación de nuevos pibes uruguayos pinta bien o no pinta, así que vamos a ver el video, pero antes, leyendas 15, te podés comprar esta camiseta de Portugal, la de Uruguay, o la que vos quieras, mirá. Bueno gente, muy bien, vamos a ver entonces el 11 de Uruguay, que teóricamente era para jugar un 4-3-3, pero no fue 4-3-3, durante todo el primer tiempo, y se los voy a mostrar en las imágenes para que vean que no fue eso, Uruguay medio que volvió a viejas, lo sacaron al maestro Tavares porque estaba muy cuidándose, mucho, muy para atrás, no era ambicioso, bueno, el Uruguay de ayer, el Uruguay frente a Corea del Sur fue más o menos a la antigua. Bien, Rochette, el arquero nacional, bien el arquero, tuvo cosas interesantes, Cáceres, el lateral derecho como toda la vida, Jiménez y Godín, la dupla central histórica del Atlético de Madrid y ya de muchos años, Olivera, estaba la duda, viste, entre Olivera y Viña, va Olivera de titular, el jugador del Napoli, en la mitad de la cancha, Vecino, Betancourt y Valverde, los pibes que ilusionan, y adelante, Suárez de 9 con el pibe del Manchester United, Pelestri, y del otro lado, Núñez, David Núñez, el del Liverpool, que bueno, que como está Suárez, derecho de piso, él tiene que ir a jugar al costado y no de 9. Una pena que Araujo, el mejor defensor de Uruguay, un gran defensor, pero que se está lesionando bastante últimamente, tenía que estar en el banco, o sea, no pudo jugar, y bueno, estuvo afuera del partido, pero bueno, ojalá que pueda estar para las próximas fases, porque es un jugador muy importante. Pero bueno, ¿por qué yo estoy diciendo esto de que Uruguay fue medio la vieja dulzanza? Se los quiero mostrar en los videos, no se enojen conmigo, porque yo le hago el aguante a Uruguay, pero la verdad es que fue un partido que me dejó muchas dudas, y lo que pasa es que todo bien, se puede clasificar, no pasa nada, tranquilo, estás recién empezando el Mundial, hay que ir acomodándose, pero el problema es que octavo de final, el segundo del grupo H juega contra Brasil, entonces es importantísimo intentar evitar eso, intentar ser primero. Ahora, tenías que tener un poquito más de ambición para poder intentar ganar este partido, después va a ser una final el lunes frente a Portugal, para ver quién gana, pero ahora, por más que le gane a Portugal, bueno, se va a cuatro puntos, pero aún así, podría terminar perdiendo el puesto de primero, o sea, está obligado a ganarle a Portugal cuando por ahí si ganaba frente a Corea del Sur, podría tener otro tipo de chance, ¿no? Pero bueno, vamos a mostrar las imágenes, así vamos viendo lo que yo les quiero mostrar. ¿Cómo les dije? Teóricamente era un 4-3-3, pero Núñez no jugó bien ahí, Derbison Núñez, mira, línea de cuatro, Baitancur en el inicio del partido jugó más como el volante tapón, él es el que estaba más cerca de los defensores, y hay momentos, ya se los voy a mostrar en la imagen, en el que Baitancur hacía como una línea de tres, se sumaba para jugar, no cuando estaba marcando, sino cuando estaba con la pelota, viste que el volante se mete entre los centrales para armar una línea de tres y poder salir jugando mejor, bueno, eso lo hizo varias veces en el partido, acá se ve como, teóricamente, en los primeros dos minutos, 4-3-3, pero rápidamente, Uruguay, que no estuvo cómodo en el comienzo del partido, se va cambiando, fíjense ustedes que, en lo que es la posesión muy dividida, bueno, dividida no, mucho más Corea del Sur en lo que fueron los primeros 10-11 minutos del partido, 57% y Uruguay solo el 22%, ahora la FIFA tiene eso del momento, de contar el momento de la posesión que no es de nadie, porque antes era, o la pelota la tiene Uruguay o la tiene Corea, pero no, hay momentos en los partidos en los que no la tiene nada, que es solo pelotazo para arriba, va de un lateral para otro, se va a crear, y nadie la tiene, bueno, entonces ese momento, ese periodo, ahora la FIFA lo contabiliza como pelota en disputa, entonces el 21% ahí, entonces Uruguay prácticamente en los primeros 11 minutos tuvo muy poco la pelota, y creo que ahí fue a donde no se sintieron cómodos del partido, vieron que Corea salió con muchas ganas, con mucho ímpetito, y no le estaban encontrando la vuelta, y el técnico dijo, bueno, vamos a hacer, ¿saben qué? Alonso le dijo a Darvison, Núñez, 4-4-2, Corea del Sur jugaba con dos delanteros, 4-4-2 cuando no tenía la pelota, cuando tenía la pelota, hacía medio que un 4-3-3, pero con la pelota un 4-4-2 para marcar mejor, bueno, fíjense ustedes como Darvison Núñez no es el jugador más adelantado siempre junto con Suárez, cuando había que marcar, el que marcaba era Suárez, marcaba a los defensores, y el que se sumaba a marcar era Vecino, y a veces Valverde cuando era del otro lado, Darvison Núñez se quedaba como si fuera casi que un lateral izquierdo, o un mediocampista por izquierda, duplo, bis, así junto con Olivera, y por ahí ustedes me dicen, che, no, no es así, nada que ver lo que estás diciendo, bueno, les voy a mostrar varias imágenes en el partido en minutos distintos, donde eso pasa, para que quede claro que es así, vos fijate acá, ni aparece en la imagen todo un hueco por el lado izquierdo, Darvison Núñez no está, pero ni cerca de Suárez, está como a 50 metros, allá atrás, atrás de la mitad de la cancha, y el que está por ahí es Valverde, es Vecino, es, ahí se me fue el nombre, del pibe del Manchester United que jugó por el otro lado, y él nada, acá lo que les decía David Ankur, fíjense como se suma ahí para poder salir jugando, intentar construir desde ahí, pero a Uruguay le costó, no encontraba maneras de construir, tanto es que la primera jugada de peligro en el minuto 21, es de un pelotazo, viene pelotazo, no me acuerdo si ese, creo que fue Vecino que metió ese pelotazo, la cabecea acá, y Davison Núñez por muy poquito no llega a conectar de cabeza esa jugada, si no podría haber sido el 1-0 de Uruguay, así que bueno, minuto 30, fíjense ustedes como Davison Núñez sigue allá atrás, atrás de la línea de la mitad de la cancha, mientras los otros presionan en él, cuidando de la subida del lateral derecho de Corea del Sur. Ahora yo pregunto una cosa, ¿no? Si era para jugar así, ¿por qué no puso a De la Cruz? Que De la Cruz tiene mucha más movilidad, hace mucho mejor la banda, ya está acostumbrado a tener el ir y de vuelta, jugar así, o sea, Davison Núñez es solo para que esté en el papel, que jugó de titular, porque después lo hicieron jugar de algo que no es la de él, o sea, y para mí, De la Cruz en esa función sería mucho más interesante, pero bueno, qué sé yo, ahí está como claramente se ve un 4-1-4-1, ¿está? No era un 4-3-3, sino que son mediocampistas, no jugaron de delanteros Davison Núñez, sino que jugó de mediocampistas. Bueno, eso todo pasó en el primer tiempo porque Uruguay se sintió incómodo, y en esta jugada pudo haber sido el gol de Corea del Sur, que hubiera complicado mucho a la Celeste, un centro, que por eso les digo, que estaban preocupados porque por ese lado, muchas veces Corea del Sur conseguía por ese lateral a Olivera hacerle el 2-1 y mandarse por ahí lo complicaba, entonces, para mí, no estoy en la cancha para saberlo, pero me dio toda la sensación de que fue el técnico que le dio la orden a Davison Núñez, retrocede y cuida porque le están haciendo el 2-1 a Olivera. Bueno, en una jugada, en el minuto 35, que se escapó casualmente el lateral, se entró al punto penal, solo un error de marcación ahí entre Godín y Jiménez, el pibe solo ahí y le pegó mal. Si le pegaba bien, era gol, porque tenía todo para ese gol, pero le pegó mal, la tiró afuera y se salvó Uruguay en esa jugada, que fue básicamente, no hubo mucho más que eso en el primer tiempo, pero para terminar, al final del primer tiempo, ahí sí cambia a un 4-4-2, con Betancourt, deja de ser ese volante que se suma con los centrales, y ahora man un 4-4-2 con Valverde más por el centro, y creo que Vecino es el que queda por derecha, y ¿cómo se llama? Y Davison Núñez pasa al ataque, ahí sí, ya un poquito más con Suárez, y vuelven al segundo tiempo de la misma manera. Fíjense ustedes ahora, 5 minutos del segundo tiempo, minuto 50, ¿cómo están los dos delanteros? Ahí sí hubo un cambio de postura, porque bueno, después del primer tiempo que la cosa no funcionó, no iba para adelante, no generaban peligro, no tenían la pose de la pelota, no estaba, bueno, vamos a tener que arriesgar, y ahí empieza de a poquito a Uruguay, pero que igualmente le terminó costando mucho, y no generó juego, y a Rascaeta en el banco de suplentes, y de la cruz en el banco de suplentes. Entonces me parece que por ahí faltó un poquito más de osadía, de intentar otra cosa, pues fíjate cómo en el segundo tiempo ya, Betancourt ya no jugaba más de volante tapón, entonces circulaba. Ahí Vecino y Betancourt cambian mucho de posición, no es que siempre es Betancourt el 5 de marca, sino que entre ellos dos se van turnando, a veces hasta con Valverde, entonces parecen por derecha, parecen por izquierda, eso es muy bueno de la mitad de la cancha de Uruguay, que tienen mucha movilidad, pero bueno, yo creo que lo más preocupante es la falta de juego, acá Uruguay, vos fíjate cómo en el segundo tiempo, minuto 65 había emparejado la posesión, si al comienzo, en los primeros 11 minutos fue todo de Corea del Sur, ahora ya estaba 43-43, 43-44, o sea, básicamente lo mismo, pero una pose de bola para los dos equipos muy intrascendente, porque tanto uno como el otro, era una posición que no llevaba a la nada, fue un partido de pocas chances de gol, que no tuvo demasiadas, y bueno, a los últimos minutos entró de la cruz para jugar medio de enganche, entró por adentro, no por las bandas, sino que entró para jugar por adentro, en los pocos minutos que tuvo, así que bueno, fue un empate que dejó muchas dudas, la verdad que dejó mucho, una sensación así, de que faltó más, de que habría que haber arriesgado más, de que faltó juego, y no sé bien qué es lo que pasa, yo no sé si Arrascaeta está para ser titular, acá en Brasil le tienen muchísimo valor, yo le tengo algunas dudas, acá lo consideran un tremendo crack, no me parece que sea para tanto, si fuese así estaría en Europa, lo mismo con de la cruz, en Argentina lo consideran un tremendo jugador, a mí tampoco me da la sensación que sea tan jugadorazo así, son dos muy buenos jugadores, excelentes jugadores, pero no me parece que sean, pero creo que Uruguay sintió falta de ellos, de algún jugador así, para tener, o sea, Valverde, Vecino, Betancourt, son jugadores muy buenos para marcar, para poner mucha gana, mucha, muchos huevos, mucha movilidad, mucha correría, de todo en la mitad de la cancha, pero para pensar un poco, para meter un pase un poco más, con un poco más de precisión, para armar una jugada un poco más, una triangulación más fina, hace falta otros jugadores, y bueno, y si encima, arriba vos tenés a Suárez que juega de 9, y por la punta tenés a Davison Núñez, que en realidad es un 9, no es un jugador que se caracteriza por la asociación, por esas cosas, entonces a Uruguay, realmente no tenía también, con qué jugadores construir, y tocar la pelota, y armar juego, entonces me parece que quedó muy evidente, en el partido, que Uruguay, no tenía esa característica, dentro de la cancha, y por eso no lo pudo hacer, así que bueno, pero que cambie, me parece que es negativo, empezar así, en el sentido de que, salir segundo, es jugar con Brasil en octavos, y entonces eso es un tema, y ahora bueno, habrá que ir a ganarle a Portugal el lunes, así que ojalá, ojalá que la Celeste pueda ganar, así, termina primero, me encantaría que termine primero Brasil, y que termine primero Uruguay, así no se cruzan en octavos, y los equipos sudamericanos, pueden, bueno, seguir subiendo, bueno, la Celeste, tiene que levantar, si quiere ser primera en el grupo, y si quiere clasificar, con este empate, un puntito, mientras que, por el sur también tiene un punto, obviamente, y Portugal está primera con tres, el lunes, un partidazo, Portugal, Uruguay, la Celeste, si quiere ser primera del grupo, tiene que ganar sí o sí, si pierde, se puede complicar, y si empata, bueno, difícilmente sea primero, pero por ahí, dependiendo de lo que pase, hasta le puede servir el empate, me interesa saber en los comentarios, qué te pareció a vos la selección, te parece que Uruguay, estás recién empezando, va a andar bien, te gusta, o te parece preocupante, este empate y esta actuación, las cosas que mostré, los jugadores, qué cambios tácticos, a quién pondrías, bueno, te dio en los comentarios, me interesa saber tu opinión, y nos vemos en el próximo video. Gente, miren las camisetas, que me acaban de llegar, de Proger 6 Shop, ahora las abro y se las muestro, tenés que aprovechar la oportunidad, y comprarte estas camisetas, o cualquier camiseta que vos quieras, todas las camisetas del mundial, de todos los equipos, de todas las selecciones, de todos los jugadores, las tenés en Proger 6 Shop, 15% de descuento, durante noviembre, durante diciembre, 15% de descuentos, usando Leyendas15, el código es Leyendas15, te podés comprar la camiseta, que vos quieras, miren lo que son la calidad, son impresionantes, espectaculares, miren lo que es esa camiseta de Francia, la del PSG, bueno, la que vos quieras, elegí la que quieras, y cómpratela, Leyendas15, lo único que tenés que hacer, es entrar en el link, que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras, y cuando vas a finalizar la compra, pones en los cupones, Leyendas15, acordate, Leyendas15, y tenés un 15% extra, de descuento, así que, no te olvides, ProJerseyShop, anda, y míralo ahora, y míralo ahora.